¿Qué tal Raúl? ¿Cómo te va? Y estamos nosotros en un operativo justamente acompañando a esto que es la gran campaña Dibujemos Sonrisas, pero hablando de baile, escuchamos un poquito de música ahí de fondo de vallenato pero ese no es el punto compañeros, sino que es aquel que tiene como referencia al Día del Niño porque justamente esta gran campaña, este operativo tiene por objetivo recolectar libros, juguetes, incluso alimentos así como otros elementos que puedan servir para los niños y niñas de aquí de la zona que justamente como bien lo dice la campaña, dibujemos sonrisas, es eso lo que finalmente busca realizar y para eso vamos a llegar ya hasta este punto aquí del barrio Sascone, allá en el límite comparadero para poder hablar con los organizadores y también ser parte de esta gran campaña, como dije inicialmente e invitar a nuestros televidentes a que apoyen a todas estas personas que están haciendo este loable trabajo para los niños, como podrán observar ya hay algunos juguetes, algunos comestibles también vemos que hay libros que ya han sido traídos hasta este punto justamente para poder dibujar sonrisas y estoy aquí con la licenciada Anita Oviedo que nos va a dar mayores detalles de esto y también hacer la invitación para nuestros televidentes para que formen parte de esta gran campaña Anita, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, les agradezco muchísimo a ustedes por el espacio estamos haciendo una campaña grandiosa desde enero con nuestra campaña dibujemos sonrisas en Paraguay, no solamente en fechas especiales queremos que nuestro Paraguay dibuje sonrisas todo el tiempo porque eso revitaliza el alma del ser humano entonces nosotros hoy queremos hacer esta campaña para que nuestros chicos disfruten del famoso regalo del día del niño como el mahuare, donde salíamos siempre encontrábamos regalos para nuestros chicos entonces hoy nosotros estamos en esta campaña con amigos, compañeros de trabajo haciendo colectas para poder llegar a los distintos barrios de la capital y por qué no soñar y llegar un poquitito más allá hoy tuvimos la grata sorpresa de que gente de una escuelita en Cliccó nos pidió que colaboremos con ellos también, ¿verdad? entonces por eso con más razón nos impulsamos hoy a decir que la gente se sume a este proyecto nosotros queremos dibujar sonrisas, queremos que nuestro Paraguay cambie a través de este tipo de actividades, de la solidaridad porque el Paraguayo es muy solidario, muy empático por eso hoy estamos aquí haciendo este trabajo también tenemos bibliotecas que nos están pidiendo que aportemos con libros entonces también le pedimos a la gente que por favor colabore con los libros en las zonas vulnerables tenemos mamis que nos están pidiendo atuendos para sus chicos entonces estamos haciendo todo tipo de colectas eso es lo que estamos haciendo en esta campaña Dibujemos Sonrisas 2023 Ahora, ¿cómo puede ayudarnos en este caso nuestros televidentes, la ciudadanía? ¿qué es lo que se está recolectando y dónde pueden las personas traer sus colaboraciones? Bueno, nosotros estamos recibiendo estas colectas aquí en el populoso barrio Varadero en Sajonia, detrás mismo del hospital de clínicas estamos aquí nosotros con los compañeros 24-7 tratando de recibir todo o inclusive si es que no pueden llegar hasta aquí nos pueden tirar un telefonazo y nosotros vamos a buscar los regalos que quieran hacer la gente tenemos un número de contacto para que puedan llamarnos y ahí nosotros vamos a ir a buscar los regalos ¿Podemos dar ese número? Claro que sí es 0981-830-535 se van a poner en contacto conmigo también a través de las redes estamos en Facebook, estamos en Instagram también estamos en los TikTok haciendo todo tipo de actividades para poder estirar esto e invitarle a la gente a que se cope y empiece a salir por las calles porque la idea es que todos salgamos ese día a recorrer por las calles invitándolos y dibujando la sonrisa de nuestros chicos eso es lo que estamos haciendo hoy yo sé que mi compañero Jorge Escurra es muy activo en TikTok entonces le podemos pedir también a él un video justamente haciendo promoción a esta hermosa actividad así mismo vamos a pedirle a Jorge que nos acompañe con el TikTok para que podamos seguir juntando nosotros los juguetes, los libros, pañales todo lo que la gente con su corazoncito noble quiera donar que estén ahí presentes no se olviden que también vamos a recorrer por los hospitales nosotros tenemos una organización llamada MAPI de mujeres que siempre estamos también trabajando en la ayuda de las mujeres que están en esa actividad constante así es que les esperamos a todos para que se sumen a esta actividad todos los paraguayos tenemos que unirnos a las grandes causas y las causas más grandes son las de darle a nuestros hijos las mejores de las sonrisas para que ellos puedan forjar un futuro mejor y diferente muchísimas gracias licenciada y esperemos que la gente se una realmente a esta gran campaña que traiga los juguetes, que traiga los alimentos también las ropas para los chicos libros para esa biblioteca que también mencionaba y que puedas realmente sacar una sonrisa a los chicos porque nos decías que esto van a entregar el día 17 y 18 así mismo, el 17 y 18 queremos arrancar nuestra caminata por todos lados para poder entregar estos obsequios a nuestros niños no nos vamos a quedar en un solo sitio vamos a recorrer, como hicimos en Reyes recorrimos Varadero, recorrimos Valleí recorrimos Barrio Chiquito, Santa Ana fuimos al comedor Nido de Niños fuimos al comedor Chiquitunga a la Villa Serenidad a varios lugares donde nos invitaron entonces nosotros juntamos los juguetes y les llevamos para que ellos puedan ser felices también ese día gracias licenciada muchísimas gracias a ustedes por compartir con nosotros este sueño maravilloso bueno compañeros, ahí están todos los detalles para que puedan ayudar a esta hermosa actividad para poder sacar esa sonrisa a los niños y les esperamos a todas aquellas personas que puedan colaborar y está hecha la invitación Jorge también para que pueda acompañarte ahí Raúl en ese video para poder promocionar un poco también esta campaña claro que sí, claro que sí bueno agradeciendo también que se hayan recordado obviamente que vamos a estar acompañando este tipo de emprendimientos más todavía cuando se trata de niños y que están en estado justamente de precariedad de esa gente que más necesita a los que vamos a estar haciéndole llegar también nuestros regalitos a través de esta ayuda al 0981-830-535 entonces las personas que quieran colaborar pueden ya contactar con ellos y cualquier golosina, cualquier regalito, cualquier juguetito pueden también acercar a esta hermosa iniciativa de la colecta solidaria por el Día del Niño Raúl muchas gracias Oliver, muy amable hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!